Por mucho tiempo los vecinos de esta comunidad en Pérez de León fueron a sesiones municipales para solicitarle a los regidores que realizaran las gestiones para contar con las escrituras de las propiedades donde viven. Precisamente el Consejo Municipal aprobó que los caminos de la localidad sean públicos y de esta manera ahora en el Instituto de Desarrollo Rural trabajan para que pronto les sean otorgadas a las familias que califiquen. Rodrigo Elizondo, jefe de la Oficina Cantonal del Inder, explicó que con la aprobación de la municipalidad ahora continúa un proceso para determinar cuáles familias recibirán la escritura, esperando que sean todas. Estaba haciendo ya la petición para que podamos proceder con la medida de los lotes aprovechando tal vez un trabajo que ya ellos habían hecho, ellos ya tienen un diseño, tienen medidas que ya establecieron y nosotros estamos viendo a ver si podemos validar esos planos para proceder el año entrante con las escrituras que la gente, que le estaríamos dando a los que califiquen, que creo que son en su gran mayoría, espero que todos califiquen más bien, para que podamos otorgarle su título de propiedad. El funcionario dijo que los vecinos contrataron un topógrafo en su momento quien elaboró los planos. Estos serán sometidos a consulta para saber si se pueden utilizar para así agilizar los trámites. En realidad el grupo había contratado un topógrafo y el topógrafo ya hizo un diseño, el diseño está digitalizado y nosotros vamos a ver si logramos ponernos de acuerdo para que ese mismo diseño lo utilicemos nosotros, sea que lo concluya el topógrafo que lo inició o sea que lo hagamos con topógrafos nuestros. Pero mi criterio es que ojalá podamos trabajar con los planos que ya el topógrafo que ellos habían contratado había conformado y entonces sería más rápido. Elizondo defendió que en el INDER siempre tienen la unuencia para resolver este conflicto, para que quienes vivan en San Francisco de Asís puedan recibir sus escrituras. Nosotros llevamos menos de un año de trabajar con esto, entonces si los vecinos tienen años, qué bonito que ya hay una solución y que esperamos se dé para el año entrante, de manera que yo estaría contando a partir de que ya la municipalidad tomó la decisión para nosotros de ahí en adelante el tiempo efectivo, porque lo demás fueron tiempos muertos lamentablemente. En el 2016 se espera que este tema quede completamente resuelto. ¡Gracias!